Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando vieron que ya les estaba de cerro Cuando en bolitas de la esquina por las noches le gustaban con los colos Y que en los carros me miraban muy deprisa Si era la noche o el día, era hablar como esos locos La piricuera Tierra caliente con las de ellos, con los dedos y con la gente Tierra caliente con las de ellos, con los dedos y con los dedos y con los dedos Y que en los barrios vayan por el lado west donde formamos los demás Es este tipo, es mi camisa, es mi casa y todavía por aquí andamos Tienes dos para dar pelea